Aplausos 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 einen El Khurba Aplausos Aplausos familia ministerio de cultura muy buenas tardes el teatro colón y la biblioteca nacional les preparamos una comparsa especial sobre la autoestima nuestra directora les envía un saludo muy cordial está atendiendo un evento en la biblioteca pero para todos con mucho cariño la presentación de autoestima no 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 Yo no quiero con el tío, estoy de pie a morir Yo no entiendo que va a fin, el mejor de la cerveza Camarito cero, se ríe en las hojas Agua de la mala, no hay tren de rígola En la puerta de la puerta de mi, no hay tren Donde dice que me voy, si no dice que no puedo Camarito cero, se ríe en las hojas Agua de la mala, no hay tren de rígola Agua de la mala, no hay tren de rígola Donde dice que me voy, si no dice que no puedo Con la garrapata Y se sube la que baja Con la garrapata Y como un rico con coño Con la garrapata Y se sube la que baja Con la garrapata Ay, como se me queda Como se me va día Así que me va día Mi pie de manantilla Si, si, si Que yo te toco en canini Si, si, si Y si te lo hago con mi Si, si, si Que yo te toco en canini Si, si, si Que yo no bailo con mi Como se me va día Con la garrapata Así que me va día Con la garrapata Si, si, si Que yo te toco en canini Si, si, si Que yo no bailo con mi Sí, 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 yo tengo muy mal aquí Sí, 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 yo lo bailo en un solo min Sí, 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 yo tengo muy mal aquí Sí, 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 yo tengo muy bien aquí y 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 Como se vea la vela, así te vea el gato de tu mamá Se veis, se veo, me lo encuentro aquí Se veis, se veo, me lo encuentro aquí Se veis, se veo, me lo encuentro aquí Un aplauso Aquí Empodérate, enamórate Empodérate, conríete Amate Supérate Respetate Amate Amate Enamórate Educate Empodérate Consciente 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 Conríete Créete Enamórate Enamórate Atrévete Enamórate Respetate 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 Enamórate Ràbode Con ustedes los valores, les vamos a presentar, presten mucha atención, que empiezan a desfilar. Señoras y señores, aquí les traigo este verso. ¡Que viva la cultura y que viva el respeto! ¡Que marchen la justicia con convicción! ¡Que fortalezcan la autoestima en nuestro corazón! Para el trabajo en equipo, invito al compromiso. Porque trabajar con diligencia es toda una ciencia, y que triunfe cada día, la virtud de la verdad. ¡Recojamos los puntos y elegir la honestidad! ¡Para el trabajo en equipo! ¡Mincultura somos todos! Si buscas aventuras, empieza tu lectura. Acción y magia encontrarás en mí. Puedes convertirte en un nuevo personaje, al cambiar la página, al cambiar de obra. Sigue tu aventura, un viaje mágico esperará por ti. Música, danza y teatro para amenizar el rato. Si buscas amigos, los puedes encontrar, porque en el escenario actuando están. Cultura, memoria e historia esperan por ti. Detrás del telón o en el disco duro de la nación. ¡Buenas tardes, compañeros! 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 Si sientes cada día que te salta el corazón Es por toda la emoción que te causa la alegría Muchas voces se unirían para decirle a la vida yo me amo Y mientras vida soy Colombia y soy culpa en la guerra Nuestra gente lo asegura que vale usted la autoestima Buenas tardes compañeros, biblioteca los saluda Buenas tardes compañeros Buenas tardes compañeros Buenas tardes compañeros El teatro los saluda Buenas tardes compañeros Buenas tardes compañeros Buenas tardes compañeros Cuántas metas por cumplir, cuántos sueños que alcanzar Tenemos que trabajar para un mejor vivir No olvidemos sonreír y hacer todo con fervor Porque es nuestra labor la cultura del país Un colombiano feliz estará lleno de amor Buenas tardes compañeros, biblioteca los saluda Buenas tardes compañeros Buenas tardes compañeros Buenas tardes compañeros, el teatro los saluda Buenas tardes compañeros 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 Gracias por ver el video.